Hola y muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío Velociraptor. Como podemos ver, en su último nivel nos pide que consigamos 300 bajas sin apuntar con la mira. Lo primero que vamos a ver es las armas que les voy a recomendar para poder hacer este desafío. Yo en categorías me iría por fusiles de asalto y por escopetas. Ametrallador, dijeras, también sirve, pero es un poco tedioso estar con una ametralladora en zombies porque es muy pesada y aparte tienes que la recargas muy lenta y puede ser fácil que te atrapen. Pero también puede funcionar ya que la mira es muy concentrada y no deberá ningún problema. No les recomendaría sus fusiles, porque sus fusiles, su mira no es tan concentrada y aunque sí tiene una buena velocidad de bala, normalmente no tiene tanto daño. Entonces tendríamos que dar más balas al cuerpo y obviamente estaríamos un poquito más ametados a los zombies. Si acercan lo suficiente puede funcionar, pero no es lo más recomendable. Obviamente lo que no les voy a recomendar nunca va a ser los fusiles tácticos, fusiles de precisión, pistolas podría ser, pero no es lo más cómodo. En caso de lanzadores, como les digo, el lanzador MK11 es lo que yo le recomendaría y en cuerpo a cuerpo pues no lo probé. No sé si en realidad contaría porque técnicamente no apuntamos. Tal vez debería contar, yo creo que sí, pero no es lo más recomendable, sinceramente. Y aparte pueden aprovechar para subir las armas, entonces váyanse con escopetas, vuelves a subir el asalto, ligeras y si acaso quedan lanzadores, el MK11 yo les recomendaría a esos. Ahora, para este desafío es bastante sencillo realmente, de hecho yo lo hice junto con el desafío anterior que era el escape con un fusil de asalto. Estuve disparando de cadera y sin ningún tipo de problema lo pudimos sacar bastante sencillo. Así que váyanlo haciéndolo junto a otros desafíos, bastante sencillo. Obviamente si ven que los zombies los van a encerrar, apunten a donde tengan que apuntar, no se preocupen por el hecho de estar haciéndolo. Este desafío realmente se hace bastante bien solo, pero pues si pueden hacerlo más específicamente, disparan de cadera con esas armas que les recomende para que puedan hacer el desafío. Ahora, para su primer nivel, lo que nos dice que consigamos 100 bajas sin apuntar con la mira, para el segundo nivel nos pide que consigamos 200 bajas sin apuntar con la mira y para su tercer nivel nos pide que consigamos 300 bajas sin apuntar con la mira. Como podemos ver, este desafío es bastante sencillo, se puede complementar con otros desafíos, con este mismo que es el de escape o de hecho yo lo hubiera complementado también con este que es el de 5 bajas rápidas con escopetas que las escopetas van bastante bien en zombies. Entonces esto yo lo voy a hacer ahorita, de hecho el desafío, para el siguiente video. Pero bueno, es un desafío que se puede complementar con algunos otros, así que no se preocupen por él, se va a ir haciendo solo, incluso sin querer lo van a estar haciendo, simplemente con que tengan desbloqueado el desafío es más que suficiente para irlo logrando. Así que nada, yo creo que de momento me despido, espero que les haya servido, que les haya gustado, recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda o comentario o aclaración sobre este u otros desafíos y nos vemos en la próxima.